¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí se manda, ahí se manda buena tontcha allá mira donde están tachonse wey, tachonse si, estuvieron allá wey orale, orale donde están, donde están hay una allá arriba wey jiji orale perro, orale venga acá wey, venga 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 ayúdalos donde están perros, donde están orale hay una granada por aquí wey orale cuantos quedan, ah solo uno queda wey creo que está ya campeón allá arriba, simones que está ya campeón allá arriba wey orale vergasos wey creo que esclava wey tiene esclava wey que se pongan trucha ahí está acá wey ahí está acá ahí está acá orale pinche perro jiji 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 ¿Dónde estará el güey? ¿Crees que se te va a ficar? No, ahí no está ¿Dónde está ahora? ¿Dónde estará el güey? Creo que se está campeando ¡Cántale! ¿Qué te pasó, Guns? Te cargó el payaso Te cargó el payaso El payaso, chavo No así, chavo Yo creo que tengo el nuevo arma, perro Yo creo que tengo el nuevo arma, perro Yo digo que con eso la arma ¿Dónde está? Órale, órale, ¿dónde están? Órale, perro Está muy fuerte ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay una allá abajo, güey Carlos, allá hay un Ya Yo pensé que estoy heroico No, no No, no Sí, sí ¿Estás rumiando, güey? Sí, no ¿Crees que va? Carlos, abajo ¡Anda, messia! ¿Dónde? ¿Abajo, güey? ¿Abajo? ¿Ah? Sí, güey, abajo Son dos Ya me mataron, culineros. Parale, con que nomas rifa, wey. No puedo con camiseta, no se le pido. No puedo con camiseta, no se le pido. No conoce el disparo, wey. No, no, no se le pido, wey. No, no se le pido. No, no se le pido, señor. No, no se le pido. A ver si no despaldean. Con esos culeros. A ver, tengo un regalito por aquí. Ay, su puta, wey. Órale, órale, perro, órale. Buena Gonzu, buena Hay una mina ya wey, ya lo viste wey Si wey, creo que solo es uno Ya derribaron a Ale Revisa wey, salta a ver si no hay minas wey Tenian AW wey, ya me raigue A ver, a ver Ya derrmamos, ya derrmamos equipo Equipo dinamita Let's go, let's go Lo voy a rodear a ver Porque tengo AW Rodear mi espadera no mames Bueno si wey ¿Dónde estás wey? Hay uno en el techo wey Ah wey por ahí wey Ah wey, ah wey, ah wey Ah wey, ah wey, ah wey ¿Cómo quiere bajar uno? Ayúdame que wey Ayúdame que wey Este men Dejen algo wey Dejen algo wey Creo que estaba en el techo wey Ay Me bugueo, me bugueo En la casa En la casa Ya estuvo Que rápido Que rápido fue eso wey Ni siquiera maté nada A ver si dejan algo wey Para que vean que son Está muy buenísimo mi equipo wey ¿Qué? Solo uno Ya está, Ale me ganó Jajaja 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 Buena, buena, buena Estuvo muy buena Estuvo muy buena Que pensier que barca Aguantala, aguantala, aguantala Aguantala, aguantala Y amigos y amigas Así como Demostro Y mi equipo Es una hostia Esto es mi equipo Dinamita amigos Aún no tenemos Dem Digo el nombre Pero este es mi equipo Dinamita amigos Goals y Carlos Me necesito Estoy buscando Un miembro más amigos Espero que Ustedes Estén por ahí Así que amigos Amigos y amigas Espero que les haya gustado Este video Así que amigos Soy Erika Witch Hasta la próxima